Siempre gusta lo que ofende, mata pero vende, del morbo depende Sangre para ser viral, y no importa el canal, pues mata pero vende Son Dráculas de la informática, con la moral anoréxica Yo ando con funda plástica, para botar esa plática Soy de rey que necesitas, y del barrio como Paquita Hablaré de lo que amerita, y el morbo es el lobo de Caperucita La polémica es un malcapazo, pintan los títulos como Picasso Dicen que el mensaje es bueno en este caso, pero lo fabrico y no le hacen caso Tengo un balde de música, que está llena de predica Con mensaje aquí métrica, pero no de polémica Y sigue dormido despierta en América Lo que en realidad les hace falta, lo cambiaron por lo que ofende Y porque es que el problema se exalta, es que daña pero vende Manipulas con contenido nocivo y así cumples tu cometido Si formación fuese tu nombre, distorsionada sería tu apellido Les doy lo que conviene, quieren lo contrario Los que entretienen, no lo necesario De esos que mata pero vende, de esos que mata pero vende De esos que mata pero vende, de esos que mata pero vende De esos que mata pero vende, 것 doy lo que conviene Quieren lo contrario, lo que entretienen, no lo necesario De esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden. Lo que quieren es morbo, lo demás es estorbo, las buenas noticias están llenas de polvo, yo les hablo del verbo y de esa fuente no quieren ni un sorbo. La pasión la cambiaron por la y no se hagan los soldos, que en el tren de la murmuración se treparon a bordo. Vampiros con hambre, lo que quieren es sangre y no la del hijo del hombre, no genera tendencia a su nombre. Les hablo de Jesús en cada canción que les dejo, pero ya no les gusta el león si no les menciona un conejo. Trending, la adicción por el trending y Jesús está en pending, el mundo está ending, pero esa noticia nos genera bending. Yo te invito a que veas la aplicación de la Biblia lea, tu móvil no sirve para eso, pero si es para grabar una pelea. Les doy lo que conviene, quieren lo contrario, lo que entretiene, no lo necesario, de esos que matan pero venden. De esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden. Les doy lo que conviene, quieren lo contrario, lo que entretiene, no lo necesario. De esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden. Bájale, bájale, bájale a la cultura del bochinche Echando gasolina al fuego haciendo que la picadura se hinche Pregunta inmadura, respuesta picante, te fabrican un contrincante Vete a ver los comentarios, tu contenido no es edificante Es la realidad, comunicadores con falta de creatividad Que en vez de alimentar el alma, alimentan la morbosidad Clickbait engañoso, con amarillismo para encender Cuando vas a chequear la noticia, no tiene nada que ver Pero esto es oferta y demanda y dedico este cierre para el que consume A los que le brindan gas tóxico y se lo rocean como perfume Se crean una verdad y una mentira que se presume El cigarrillo no daña a quien lo fabrica, da cáncer a quien se lo fume Les doy lo que conviene, quieren lo contrario Lo que entretiene, no lo necesario De esos que mata pero vende, de esos que mata pero vende De esos que mata pero vende, de esos que mata pero vende Les doy lo que conviene, quieren lo contrario Los que entretiene, no lo necesario De esos que mata pero vende, de esos que mata pero vende De esos que mata pero vende ¡Vende! 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 ¡Vende!